¡Vayamos! Gira a la izquierda, gira a la derecha. Gira a la izquierda, gira a la derecha. Mantente a la derecha. Salga ahora. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Salga. 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 Gracias por ver el video. 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 Mantente a la izquierda. Gracias por ver el video. Mantente a la izquierda. Reencaminamiento. ¡Vamos! 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 Mantente a la izquierda. ¡Gracias! 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 Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Salga a la derecha. 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 Vaya recto. Vaya recto. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. De la derecha. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. Gira a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En la rotonda, coja la segunda salida. Gira a la izquierda. Salga ahora. Esté preparado para girar a la derecha. Gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Has llegado a tu destino. Gire a la derecha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!